¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sparky! ¡Es increíble! ¡Eso puedo arreglarlo! ¡Tu perro está vivo! ¡Víctor le ha devuelto la vida a un animal! ¡Corran! Y ¡boom! Y... Algo muy gorso va a pasar. ¿Quién es el responsable de esto? Solo quiero recuperar a mi perro. Haremos algo más grande. ¡Despierta, coloso! ¡Guay! ¡Victor! ¡Vámonos! ¡Vamos! Tengo un problema. Lo mío es más alto. Sí, es verdad.